Dentro del recorrido de vigilancia de la policía de Tlajomolco, fueron alertados de una persona que pedía auxilio desde el interior de una vivienda y señalaba estar privada de la libertad. Al movilizarse, las unidades encontraron a una mujer de 37 años de edad y debieron romper cadenas y candados debido a que se encontraba encerrada. Refirió que fue un hombre que había conocido y que la dejó en el interior de la vivienda. Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la calle Valle de los Encinos, en el fraccionamiento Valle de los Encinos. Luego de liberar a la mujer, se pidió la atención médica debido a que presentaba severas lesiones en el cuerpo, informó David González.